Re, re, re No, no, pero esta sí, sí, sí Bueno, con esta sí, gracias a todos Gracias a toda la gente de acá de Opa Loca Porque lo han tratado espectacularmente bien Y todos ustedes, de gente de Arequitos, de San José De todos, desde Casilda Todos, todos los amigos Y toda la gente esta linda que viene Gracias a Eli Le voy a dedicar a Vivi, a Vale A Luisi, a Juli, a Dani, a Tino Todo, todas las chicas que viene acá A Martín, a Lucio A todos los chicos de 2008 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 ¡Voy a acá, voy a acá! ¡Voy a acá, voy a acá! ¡Voy a que se me moviste! ¡Voy a que se me moviste a comer! ¡Dale que me moviste a Boiana! ¡No me moviste! ¡Voy a que se me moviste a comer! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!